Reseña histórica de la amada iglesia evangélica pentecostal en Puente Alto. Los comienzos de la obra en Puente Alto se remontan al año 1927, cuando desde la amada iglesia evangélica pentecostal de Sargento Aldea, se enviaron a los primeros voluntarios y ciclistas a predicar en el pueblo de Puente Alto, labor que tuvo sus frutos de almas salvadas para la gloria de Dios. El año 1929 se envía al primer guía de clases para Puente Alto, el amado hermano Manuel Farías Rodríguez. La obra siguió creciendo y en la conferencia de Valparaíso del año 1935, el campo de Puente Alto fue entregado para un nuevo pastorado. Y el guía de clases hermano Manuel Farías Rodríguez, junto a su amada esposa Marina de Farías, quedó como pastor probando de la naciente obra en Puente Alto. El pastor Farías comenzó desde cero, sin embargo Dios fue con él, y el Señor comenzó a llamar muchas almas al arrepentimiento, de tal manera que la prosperidad fue grande y evidente, porque con mucho esfuerzo y sacrificio, logró construir el primer templo de material sólido de la amada iglesia en Puente Alto, en calle José Luis Co. 0591, el que fue consagrado el día 10 de abril del año 1938. También construyó el primer templo en la localidad de San José de Maipo, al igual que el templo de Puente Alto de material sólido. Ese mismo año 1938 fue ordenado pastor diácono, y en 1942 en la conferencia de Osorno fue ordenado pastor presbítero. El día viernes 18 de julio del año 1947 fue promovido a las moradas eternas. Al fallecimiento del amado pastor presbítero Manuel Farías Rodríguez, es trasladado desde Temuco a Puente Alto el pastor Pedro Peralta Rojas, quien pastorea a la iglesia hasta el mes de mayo del año 1966, fecha en que fue trasladado desde Recoleta el amado y recordado pastor presbítero José María Morales González, junto a su amada esposa Juanita Enríquez. Recibieron una iglesia muy reducida, pero con la fe y confianza en aquel que le había enviado, se empeñó en restaurar y levantar la iglesia del Señor. Este esfuerzo tuvo su cosecha, porque durante los días 2 al 6 de octubre del año 1968, con muy poca membresía pero con mucha fe en el Dios Altísimo, atendió el estudio bíblico de pastores de la iglesia evangélica pentecostal. Durante su ministerio, se construyeron locales para la iglesia de Puente Alto, en la población Granjas, en Pedro Aguirre Cerda, Casas Viejas y Crucedal de Pirque. El amado pastor José María Morales González, fue promovido a las moradas eternas el día 23 de agosto del año 1981. Al fallecimiento del amado pastor presbítero José María Morales González, en el estudio bíblico de pastores de Ñuñoa del año 1981, es trasladado a Puente Alto, el amado y recordado pastor presbítero Jorge Rojas Dinamarca, junto a su amada esposa Elsa Barrera Lantadilla y familia, quien continuó el trabajo de su antecesor. Le correspondió reemplazar el antiguo templo de la amada iglesia en Puente Alto. Para eso compró la propiedad adyacente de calle José Luis Cosero 595. Demolió el antiguo templo del año 1938 de calle José Luis Cosero 591, y se dio a la tarea de construir una nueva casa de Dios y casa pastoral. Templo que fue consagrado el día domingo 23 de marzo del año 2001, con la asistencia de nuestro amado superintendente de la época, pastor presbítero Eduardo Valencia Martínez, el presidente de la corporación de la época, pastor presbítero Oseas Galvez Álvarez, y varios siervos de Dios, algunos acompañados de sus distinguidas esposas. Nuestro pastor Jorge Rojas reconstruyó los locales de Granjas y Pedro Aguirre Cerda, y construyó nuevos locales como Casas Viejas, San Guillermo, Luis Mate, El Castillo y Villa Chiloé, entre otros, y entregó campos para nuevos pastorados. El día sábado 17 de noviembre del año 2018, el Señor se llevó a su presencia al amado pastor presbítero Jorge Rojas Dinamarca. Al fallecimiento del amado pastor presbítero Jorge Rojas Dinamarca, fue trasladado desde la amada iglesia en Laja, el amado pastor presbítero Daniel Enrique Tapia Stey, junto a su amada esposa Margot Obreque Hernández, quien desde su llegada se dio a la tarea de remodelar y ampliar la casa pastoral, como asimismo construir una hermosa galería para el templo de la amada iglesia en Puente Alto, obra que con la ayuda del Señor estuvo terminada en menos de tres meses, además de remodelación del altar, construcción de servicios higiénicos para damas y varones para uso del altar, y remodelaciones de otras dependencias del templo, como también compra de equipos de amplificación. También construyó el local de Crucedal de Pirque, en otro sector de esta hermosa comuna. En la actualidad, la amada iglesia en Puente Alto, además del templo central, cuenta con doce locales en distintos puntos de la comuna de Puente Alto, La Pintana y Pirque. La amada iglesia en Puente Alto, en la actualidad, cuenta con los siguientes cuerpos constituidos, guías de clases, voluntarios, dorcas, jóvenes, señoritas, ciclistas, jóvenes casados, clases bíblicas visualizadas, coro oficial, coro varonil, coro juvenil, coro de niños, voluntariado en hospitales, ministerio carcelario y de reincención social. En este cuerpo, tenemos al coordinador nacional del ministerio carcelario en Chile, el amado pastor presbítero Ricardo Arredondo Oliva, quien es miembro de la amada iglesia en Puente Alto. Campos entregados por la amada iglesia de Puente Alto, San Bernardo, campo entregado en la conferencia de Lautaro del año 1960. La Florida, campo entregado en el estudio bíblico de Ñuñoa del año 1981. San José de Maipo, campo entregado en la conferencia de Osorno del año 1999. Puente Alto Oriente, campo entregado en la conferencia de San Bernardo del año 2003. Eventos anuales realizados en la amada iglesia de Puente Alto. Conferencia anual de pastores del año 1945. Conferencia anual de pastores del año 1955. Estudio bíblico internacional de pastores del año 1968. Pastores entregados al ministerio de la amada iglesia en Puente Alto. Pedro Peralta Rojas, presentado en la conferencia de Linares del año 1947. Alamiro Serrano Molina, presentado en la conferencia de Talca del año 1948. Augusto Fernández Ortega, presentado en la conferencia de Talca del año 1948. Jorge Rojas Dinamarca, presentado en la conferencia de Wynn del año 1952. Partió a los brazos del señor el día 17 de noviembre del año 2018. Andrés Figueroa Hernández, presentado en la conferencia de Sargento Aldea del año 1957. Partió a los brazos del señor el día 9 de julio del año 2008. Juan Bautista Peralta Meneses, presentado en la conferencia de Lautaro del año 1960. Pedro Damián Aguirre, presentado en la conferencia de Lota del año 1964. Partió a los brazos del señor el día 30 de mayo del año 2011. Eduardo Isaac Molgas Cortés, presentado en la conferencia de Lautaro del año 1985. Partió a los brazos del señor el día 23 de febrero del año 2015. Marcos Isaías Pino Jiménez, presentado en abril del año 1993. Actual pastor presbítero Novalle. Sergio Augusto Escobar Villar, presentado en el estudio bíblico de Viña del Mar del año 1998. Actual pastor diácono en San Francisco de Mostazal. Daniel Alejandro González Hernández, presentado en la conferencia de Osorno del año 1999. Actual pastor diácono en La Pintana. Ricardo Alfonso Vázquez Fuentes, presentado en la conferencia de San Bernardo del año 2003. Actual pastor presbítero en Osorno. Rubén Enrique Dioses Orozco, presentado en la conferencia de la cisterna del año 2011. Actual pastor diácono en Arequipa, Perú. Luis Absalón Miranda Rosas, presentado en la conferencia de la cisterna del año 2018. Actual pastor en Lanco. Antes de terminar, podemos decir que todos los siervos del Señor, que han pastoreado la amada iglesia en Puente Alto, han enseñado la sana doctrina y han predicado la santa palabra de Dios. Podemos decir como iglesia en Puente Alto, desde los días del amado pastor presbítero, Manuel Farías Rodríguez, hasta los días presentes, con nuestro amado pastor presbítero, Daniel Enrique Tapia Estai, Eben Eser, hasta aquí nos ha ayudado Jehová.